Utemoc, que contenta estoy de estar aquí en la unidad Latalolco, que tiene historia, que tiene lucha, gente buena, gente de trabajo. Gracias, mi querida Silvia Sánchez, nuestra diputada local, muchas gracias. Ana Valenzuela y Mónica Sandoval son nuestras candidatas a diputadas federales. Las necesitamos de regreso en el Congreso para salvar nuestras afores. Estos desgraciados se quieren robar el dinero de personas que tienen más de 70 años. Seguramente muchos de ellos no saben que tienen ese dinero. Nosotros lo primero que vamos a hacer es buscarlos. Buscarlos para decirles, aquí tienes tu dinero. Y en caso de que hayan fallecido, se los vamos a entregar a sus hijos o a sus nietos. No se vale que el gobierno se robe el dinero de las personas. Ese dinero le pertenece a la persona o a su familia. Así es que las quiero de diputadas federales para que apoyen esta iniciativa. A mi querida Verónica Juárez, nuestra próxima senadora, una gran feminista, una luchadora social, una mujer que va a estar al lado de las causas de las mujeres. No tenga ninguna duda que vamos a hacer una mancuerda con mi querida Alessandra Rojo. Alessandra, gran parte de los problemas que tienen las mujeres de los feminicidios tienen que ver con la desatención de la autoridad. Cuando las mujeres piden auxilio, pocas veces se atiende. Yo quiero hacer una alianza contigo porque estoy convencida que ese tema se atiende en lo local, en la alcaldía. Cuando una mujer llame al 911, no la vamos a soltar. No la vamos a soltar porque quiere decir que está viviendo una situación de una situación de violencia. Vamos a tener psicólogas, trabajadoras sociales, médicas, legistas, ministerios públicos con perspectiva de género, juezas que sí entiendan la problemática de las mujeres. Las mujeres de la ciudad van a contar con el sistema nacional de cuidados. Ustedes van a poder trabajar sin tener el miedo de con quién dejan a sus hijos. Regresan las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo. Las mujeres que se hagan cargo de algún niño con discapacidad o alguna persona con discapacidad van a estar acompañadas. Vamos a impulsar escuelas para niños sordos, para niños con síndrome de Down, para niños y jóvenes con autismo. Escuelas incluyentes, verdaderamente incluyentes, para niños que tienen ceguera, porque estos niños requieren una atención adicional, adicional. Pero lo más importante es que una persona con discapacidad pueda tener un trabajo. Esa es la verdadera inclusión y eliminar las barreras para que pueda realmente transitar por la ciudad. Y en el caso de los adultos mayores, vamos a impulsar las casas de día, las universidades de la vida, para que las mujeres se puedan ir a su trabajo sabiendo que sus padres están cuidados. Y no... ¡Presidente! 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 ¡ aunque la jefa de gobierno ex jefa de gobierno presuma que todo está bien, la realidad es que el 80% de las personas que viven en la ciudad, viven con miedo, esa es la verdad ayer estuve en Cajeme y allá el 87% pero no está lejos la Ciudad de México la Ciudad de México sigue siendo una ciudad insegura donde te bajan el celular en el transporte público donde te asaltan y te bajan la quincena en eso vamos a trabajar junto con la próxima alcaldesa Alessandra Rojo regresa el seguro popular tendremos el nuevo seguro popular ninguna mujer que padezca cáncer ningún niño que sufra cáncer ningún hombre que tenga cáncer de próstata o algún otro va a volver a estar solo ni va a tener que vender sus propiedades para curarse y con la tarjeta mi salud se acabó comprar medicamentos quien padezca diabetes o hipertensión arterial o hipertensión arterial tendrá cada mes sus medicamentos si si no se los dan en el consultorio en el hospital que le toca pasarán a la farmacia de la esquina y el gobierno los va a pagar tengan la certeza en educación beca universal de niños de preescolar a preparatoria universal no importa si están en escuela pública o privada todos los niños recibirán su beca todos los niños tendrán una tableta digital e internet para que estudien inglés programación tecnología queremos niños bien preparados para que puedan conseguir un buen empleo a los maestros les decimos vamos a revisar el sistema USICAM que no queda claro los ascensos a los doctores les envío un abrazo solidario a todos los doctores vamos a abrir más plazas de especialidad más escuelas de medicinas se acabaron los médicos cubanos hay talento mexicano y les vamos a dar oportunidad a los doctores mexicanos a los jóvenes hoy me he comprometido hoy es 3 de mayo hoy es día de los albañiles he convivido con ellos vamos a impulsar un programa de vivienda 5 millones de viviendas y los jóvenes van a tener prioridad de mi gobierno los jóvenes se van a hacer de su vivienda propia salud mental para los jóvenes que los jóvenes tengan acceso a una consulta médica sobre psicología o de lo que ellos tengan para combatir la depresión que los jóvenes están padeciendo en muchos casos becas para el deporte para la cultura para los jóvenes queremos jóvenes sanos y jóvenes que puedan hacer realidad sus sueños en eso consiste nuestro programa de gobierno pero en que vamos vamos a ganar saben por qué vamos a ganar porque ellos decidieron hacer una alianza con los delincuentes ellos decidieron darle abrazos a los delincuentes nosotros vamos a regresar la paz y la tranquilidad de este país 185 mil personas asesinadas 40 mil jóvenes asesinados yo les pregunto a todos ustedes están dispuestos a dar la pelea más importante de su vida nosotros estamos del lado de la verdad ellos están del lado de la santa muerte nosotros estamos del lado de la vida del lado del lado del amor del lado de la unión vamos a dejar atrás la división y el odio vida verdad y libertad son los tres valores que representamos vamos a traer vida donde hoy se pasea la muerte vamos a traer verdad donde hoy reina la mentira vamos a traer libertad donde hoy gobierna el miedo gobierna el autoritarismo esos son tres valores con los que vamos a recuperar esta patria le vamos a apostar a la mejor oportunidad que tiene México en su historia con la relocalización de empresas pero para eso necesitamos que la ley sea la ley que haya energía limpia y barata por eso vamos a dar créditos para instalar celdas solares y que no paguen tanto dinero a la CFE de energía necesitamos apostarle a la educación a la ciencia a la tecnología vamos a construir infraestructura hoy en la ciudad vamos a anunciar junto con el próximo jefe de gobierno un plan de transporte público nunca más nunca más un accidente del metro por negligencia criminal hoy se cumplen tres años del accidente del metro y no hay un solo funcionario público en la cárcel la candidata de las mentiras nunca llamó a declarar a Florencia Serranía ¿saben por qué? porque es su amiga por eso en este gobierno hay impunidad 26 personas murieron por falta de mantenimiento a la línea 12 del metro vamos a hacer un programa sin precedentes para que el metro vuelva a ser grandote rapidote y limpiote como decía Chava Flores en su canción este 2 de junio vamos a ganar vota todo PRI ¿dónde están los PRIistas? vota todo PAN vota todo PRD ¿dónde están los ochilobers? los ochilobers vamos a apoyar a nuestra próxima alcaldesa de Cuauhtémoc cuenta conmigo Alessandra no estás sola va a haber recursos para las alcaldías para reparar las calles las banquetas vamos por una Cuauhtémoc sin miedo vamos a ganar este 2 de junio sí presidenta 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 presidenta